Hola a todos, este es John aquí con John Soto Music. Estamos muy contentos de que estés con nosotros y hoy le tenemos una mezcladora espectacular que me parece que va a solucionar muchas necesidades que usted pueda tener. Antes del video quiero mencionarle dos cosas rapidito. Si quieres comprar la mezcladora, abajo está el link, cómprala ahora mismo y tenemos la opción de hacer cuatro pagos en cuatro meses sin intereses. Segundo, si vives fuera de los Estados Unidos y quieres comprar la mezcladora, con mucho gusto le podemos ayudar. Más adelante tú vas a mirar la información con respecto a cómo comprar la mezcladora si vives fuera de los Estados Unidos. Bueno, disfruta el video. Si tienes alguna pregunta, ahí está nuestro número. Llámanos por WhatsApp si estás fuera de los Estados Unidos o por teléfono regular si estás aquí en los Estados Unidos. Mil gracias, bendiciones y disfruta el video. ¿Qué es la PreSonus Studio Life 32R? ¿Será que es una mezcladora para la casa, para utilizarla como mezcladora principales? ¿O será que puede ser una mezcladora para monitores? ¿O será que puede ser una interfase de audio de 32 canales? Y aún más, ¿será que puede ser una plataforma para reproducir las secuencias que tú puedes fabricar? Pues la mezcladora 32R de Studio Life es todo esto y mucho más. Honestamente, es una de las mezcladoras más potentes que existen por ese tamaño portátil, 32 canales, 16 salidas y esta mezcladora puede hacer muchísimas cosas. Vamos por todas estas o las más principales para que usted se anime y compre esta mezcladora que está espectacular. La mezcladora te da 32 canales en total. 24 están por la parte de frente y 8 por la parte de atrás. Estos que están en la parte de atrás son especiales para conectar micrófonos inalámbricos o monitores de oído. Están bien convenientes adentro y puedes utilizarlos del frente para instrumentos. Y en situaciones en vivo, eso es muy ideal. También, todas las entradas de esta mezcladora tienen combo jacks. O sea, a esas entradas tú puedes conectarle... Tienes dos posibilidades. Puedes conectarle un cable de micrófono XLR o puedes conectarles un cable de instrumento, un cable de plug, como le llaman, o TRS. Entonces, te da esas dos opciones. Tienes 32 entradas balanceadas o 32 entradas XLR. ¿Cómo puedes controlar la mezcladora 32R Studio Live? Puedes controlarla con una computadora por medio de la entrada USB. Puedes hacer eso. También puedes controlarla con tu iPad. Hay que comprar un router y se controla con el iPad. Puedes caminar por todos los lugares y controlar todas las funciones de la mezcladora con un iPad o con una tablet de Android. También, si ya tienes una mezcladora PreSonos, la serie 3, puedes controlar esta mezcladora desde la consola. Entonces, si la conectas a tu consola, la mezcladora 32R se convierte en una SNEI digital y la puedes controlar desde la mezcladora. Mencionamos que la 32R de Studio Live no es solamente una mezcladora, sino una interfase de 32 canales para grabar. Pues claro que sí, tú puedes grabar 32 canales individuales con la mezcladora al mismo tiempo que estás en vivo en tu show, haciendo tu evento en vivo. Puedes grabarlos. Ahora, la mezcladora viene con dos programas muy interesantes. Uno se llama Capture y el otro se llama Studio One. ¿Cómo utilizas el programa Capture? Muy fácil. Imagínate que tú llegas a tu evento, conectas tu computadora, la conectas, conectas tu mezcladora a tu computadora vía USB, abres el programa Capture y presionas grabar. Inmediatamente, todos los canales se van a grabar, incluyendo el nombre de los canales. Entonces, tú vas a tener una mezcla completa con los nombres de los canales, con la ecualización, con la compresión, con el gate, con todos los settings que tú le pones. Y también va a grabar otra mezcla con los canales sin ecualización, sin nada, simplemente el puro audio para que tú elijas cuál es la mejor y puedas escoger tu mejor mezcla. Ya en casa, en Studio One, lo que tú haces, tú editas esa mezcla y la haces que suene lo mejor posible. ¿Cómo utilizar la Prezone o Studio Live 32R para que reproduzcan nuestros tracks, nuestro trabajo? Bueno, es muy fácil. Hay una función que se llama Show Page. Está usted en su casa, en Studio One, y comienzas a grabar la guitarra que no tienes, los instrumentos que tú quieres que sean los backing tracks, la secuencia. Y a esa grabación tú le puedes asignar marcadores. O sea, puedes dividirla verso, coro, puente, puente 2, verso 2, coro 2, etc. Ahora, todos esos marcadores tú los vas a exportar y los exportamos a la función o al programa que dice Show Page. Y después de eso, los asignamos a canales de la mezcladora. En otras palabras, tú vas a tener todos esos canales disponibles como backing tracks. Y no solo eso, puedes controlarlos desde tu iPad y puedes ir al verso, ir al coro, repetir el verso, repetir el coro. En vivo puedes controlarlo con el iPad que esté conectada al mismo router que está conectado a la mezcladora. Una función espectacular y todo esto lo incluye la PreSonus Studio Live 32R. Como pueden ver, es el paquete completo y usted lo va a necesitar si hace eventos en vivo. Ahora, si tienes alguna otra pregunta sobre la mezcladora, no dudes en llamarnos al 678-663-2731. Si está aquí en los Estados Unidos, sabremos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. O si está en los Estados Unidos, ese mismo número, fuera de los Estados Unidos, ese mismo número recibe o trabaja con WhatsApp. Es mucho más fácil si estás fuera, sí, utilizar WhatsApp. Ahora, si estás fuera de los Estados Unidos y tú quieres comprar la mezcladora, nosotros te vamos a ayudar a proveerte la información que necesitas de envío y todo esto. La mezcladora viene en un paquete pequeño. La caja donde viene es 61 centímetros por 46 por 23 centímetros y pesa alrededor de 15 libras. Se puede mandar así. La caja viene fuerte, entonces la mezcladora no se va a dañar. Usualmente las compañías de envío por un paquete así cobran como 250 dólares por enviarlas. Hemos hecho envíos a México, a Guatemala, a Colombia y el tiempo que se tarda en llegar la mezcladora son alrededor de 15 a 20 días. Así que si necesitas más información, llámanos. Quiero darle las gracias por estar con nosotros, por compartir su tiempo. Suscríbete a este canal, compártelo con tus hermanos, con otras iglesias, con músicos y ayúdanos a crecer. Muchas bendiciones. Este es John con John Soto Music. Como siempre sirviéndole a usted, ayudándole a sonar mejor por menos. Gracias. Bendiciones. Bye bye. ¡Gracias por ver el video!